De acuerdo, de acuerdo, ¡no me cuentes tu vida! ¿Pero? Más cuidado con lo que deseas, payaso. ¡Gue! ¿Mado aqueっぱ nasi tata no kayo? ¡Maa, torar el mon nanka nan mo nae kedo! Bueno, esto promete. Promete y promete bastante. ¡Ikiteru! Es hermoda. ¡Niños, hoy apreciaremos el arte! ¡Esto es arte! ¡Aprécienlo! Muy bien, es la mejor forma de iniciar un programa religioso y educativo. 15 minutos más tarde. ¿Qué? 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 ¿Youtube? ¿Puedo explicarlo? ¿Yo no? ¿Youtube? ¡No, no, no! ¡ABadere! deskéminar. Apenas, ¿qué es esto? ¿Puedo quedarte? ¡He asunto deantar algo. ¡Gue, j'シ- Graciel! ¡Apenas! ¡Apare! ¡Pare! 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 Uy como que, como que me está dando calor wey Ya señor Ah ok, si supongo que debía haberlo imaginado antes ¿Qué pedo? Bueno, se han saludado, parece que la cosa va bien, ¿no? Hay ahí simpatía, vamos a ver cómo continúa esto ¿Ves? Eso es racista Tengo razón, pero tienes razón No, 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 no Oh, interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo Lamentable Es que, es que es lamentable Este niño es sucio y eso me encanta Sí Ah claro, es cierto, eso es exacto, es la verdad No me estoy sintiendo bien, no entiendo nada de lo que está sucediendo Y nadie me quiere dar una simple respuesta No sé qué decir, se me trabo el cerebro De lo raro que es esto, se me trabo esa madre Todo esto es una exageración Espera, si ahora sí No no sé siquiera ¿Qué pensar en mi brazo? Si hay사를 átomo del cerebro No sé qué Las balas ya están listos V 어디 opuir Está bien, estoy despegado Ed, essten aquí Duvido Puta ¿Qué cosa? ¿Nada? No se han pasado a mi Puta Pepe por dios Pepe A parte de feo retrasado A ver A ver ¿Qué está pasando aquí? Si tú ves esto No hay que llamar a la policía A la policía este caso se le queda grande Hay que llamar al FBI ¿Quién nos pasó? ¿Y muriste? Por desgracia sí Pero sobreviví Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Vale Creo que es muy obvio que sí ¿Es el puto amo o no? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Es... es... neta? Sí, como si estas cosas pasaran. Perdón. Ok, quizás tengas un punto. ¿Qué pasa viejo, por favor? Me estás decepcionando. Mucho tiempo más tarde. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Así que... veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Sin duda esta historia no se puede volver más loca, yo digo que no. No seas llorón, Oscar. Podría ser mucho peor. ¿Y cómo se ve? ¿Y cómo se ve? 10 de 10 IGN. Nomás una última cosa, quisiera preguntar algo para entender mejor. ¿Por qué quieres, señor? Nomás quiero preguntar si hubo delicioso entre Lucy y Miles. ¡Que no! Pues que aguados, ¿no? Ni aunque estaban solos. ¡Que no! MÁNDALES.